¿Cómo se puede creer el tonaje? Señalan, primero, se limita el tonaje. Y por lo tanto los vehículos pesados ya no pueden. Y segundo, se dice, eso es para ir a los barrios. En la de más cremás, hay un letrerito que ahora lo veremos aquí. Bueno, sí, ahora ha pasado Pero hay un letrero Que indica, aquí es los barrios Indica, para llegar a Blanes Gira a la derecha En Mascremata hay uno que gira a la derecha Para ir a Lloret, gira a la derecha Lo que ocurre también Es que los vehículos que van Con los navegadores, o por costumbre De la gente, o los que van Con un navegador, ¿qué les pasa? Pues que el navegador Para ir a Lloret, o para ir al centro De Blanes, les indica que pasen por el medio Del barrio, y aquí tenemos un problema También, ese será más difícil Porque estos son los señores que hacen Los navegadores que lo cambien, pero también tenemos Un problema, ¿eh? Bueno, ahora Nosotros, una vez Se ve esto, bueno, hay unas Obviedades, ¿qué es? O sea, ¿qué se pone por delante de qué? Porque cuando se quiere resolver algo Hay que poner alguna cosa por delante Y otra por detrás Desde nuestro punto de vista, y después Lo podemos debatir Nosotros, delante, siempre tiene que pasar Porque podemos nombrar La seguridad de los caminantes La seguridad del peatón Siempre por delante, ¿no? Y esa seguridad Se puede conseguir Si hay menos coches Se puede conseguir Con elementos Que den total seguridad Al peatón Se puede conseguir de muchas formas La seguridad para el peatón Pero eso debería ser lo primero Lo segundo Debería ser que los vehículos Que entran y salen del barrio Pues que estos vehículos Lo puedan hacer con mayor fluidez Porque es evidente Que aquí, en horas punta Pues pueden haber Siete, ocho, nueve vehículos Por minuto Y quiere decir Que aquí se arman Unas colas Para poder salir Esto es lo que os pasa ¿Eh? Por lo tanto Esto es un problema ¿Eh? Y hay que resolverlo Está claro Y un tercer punto Es reducir Los vehículos de paso De esta carretera De estos cuatrocientos Que pasan por aquí Si se reducen estos cuatrocientos Si buscamos elementos Para reducir estos cuatrocientos Vehículos Que nos pasan a la hora Para arriba y para abajo Digamos el número de redondos Que habíamos visto antes Pues conseguiremos Que en vez de pasar Aquí un vehículo Cada seis o siete segundos Segundos pase un vehículo Cada quince o cada veinte segundos Claro De estos De estos cuatrocientos vehículos Digamos en números redondos Que nos pasan Seguro que hay Un buen tazo Que se va a llorar Porque para ir a llorar Los que vienen de aquí Solo tienen un camino ¿Eh? Y es pasar por planes En el momento En que esto se haga Y se prolongue Y que las informaciones Que tenemos Que se han hecho Y se han hecho reiteradamente Ahora últimamente Es que esto La Generalitat Ya lo tiene Ya lo tiene conveniado Con la Con la empresa concesionaria De la autopista Para alargar Esta Esta carretera Hasta Loret Es evidente Que esto nos va a disminuir Este tráfico Esto es evidente Que nos va a disminuir El tráfico ¿Eh? Y por lo tanto Esto tenemos que tenerlo en cuenta ¿Eh? Más que nada Porque cuando Sabéis vosotros Que seguramente Que se han hecho Se han hecho todos Muchas barbaridades Haciendo determinadas inversiones Que después Quedan a medias ¿Eh? Y no compararemos esto Con un aeropuerto Pero es igual Lo que sea Pero a veces Cuando se hace una inversión Cuando se hace una acción Tenemos que ser muy conscientes De que aquello Solucione el problema Pero que después No nos quede obsoleto O no nos quede No nos sirva para O nos quede pequeño O nos quede grande Hay que buscar la solución Mejor Teniendo en cuenta esto ¿Eh? Y les vuelvo a pedir disculpas Porque yo sé Que su problema está aquí Y yo les estoy hablando De otros sitios Pero nosotros Tenemos que tener en cuenta todo Es nuestra obligación ¿Eh? ¿Vale? Bien Aquí Yendo ya un poco más A lo concreto Nosotros aquí Lo que queremos En la rotonda de más crema Es que los vehículos Que entren Y que se van A Loret de Mar o Blanes Giren a la derecha Que es esto ¿Eh? Es decir Esta señal es la real Que está aquí ¿Eh? Lo que ocurre es que A veces las señales Uno se las toma a la torera Y uno sigue Por donde quiere seguir O por donde le marca el GPS Y que por tanto Por eso tenemos Trecientos y pico Cuatrocientos vehículos Que atraviesan aquí Esa señal ya está Y fijaros que dice Para ir a Loret No dice que pasemos Por el barrio Dice que para ir a Loret Queremos a la derecha Es decir Aquí a la derecha Para ir a Loret Y aquí Para Loret Y a los que vienen aquí Aquí les señala Pues les señala Calaguido Más Caroulet Y más Floric Pero para tirar aquí Pero los otros Tienen que ir recto Para aquí Quizá aquí Digamos Que deberíamos Reforzar esta señalización Para que la gente Que viene de Loret Y se va Para Tordera Para coger la autopista No se acostumbre A pasar por aquí Sino que venga a pasar Por aquí Que es un camino Donde no se molesta A nadie Y donde está perfectamente Indicado Donde hay dos carriles Etcétera Pero esto ya existe Pero esto ya existe Ahora aquí Cuando nosotros El otro día en el pleno Decíamos A ver Vayamos a mirar Todas las alternativas Posibles Es decir Seguramente Y con todos los respetos Pues la Hay soluciones Que sirven En un momento Pero Los tiempos cambian Y que después Hay que ir Buscando Cuál es la mejor Solución Para el momento Que se tiene que aplicar Y a veces Una cosa Que se aplica hoy Puede ser distinta De lo que haríamos Hace Pues 14 años O 15 No he dicho En la diapositiva anterior Claro Aquí Cuando Los problemas Del barrio Eran Muy grandes Y ahora Siguen siendo Para entrar y salir Me refiero También Había que La zona industrial norte Todo esto No estaba hecho Esta zona Se puso en marcha En el 2000 2001 Hace 13 14 años Se abrió Esto no estaba hecho Y por lo tanto En aquellos momentos Si que es verdad Que aquí había Mucho más problema Porque Los que pasaban O pasaban por aquí O no llegaban Ni a Loret Ni a Blanes Ahora tenemos Alternativa Antes no había alternativa De paso Esto no Se me ha escapado antes Pero Pero esto es así Bueno aquí Tenemos Una Un dibujo Este dibujo Que lleva tiempo ya Que los servicios técnicos Lo tienen hecho No está cuantificado Pero Los costes Esto también está dibujado En el sentido de que Evidentemente La entrada Desde Tordera A una rotonda Como es lógico No puede ser recta Porque si no La gente Dispara Y no se para Por lo tanto Tiene que ser Que haya alguna medida Disuasoria Como un pequeño giro Para que los coches Frenen un poco Para entrar a la rotonda Esto Aquí Un ejemplo Es la rotonda Que está en la salida De autopista Que es muy bestia Es muy bestia En el sentido De que te hace Hacer una curva A veces Porque no me hacen Ni recto Lo hacen Para que disminuyamos La velocidad de entrada A la rotonda Para que frenemos Esta Es suave Pero ya indica Que la gente Tiene que Frenar Para pasar por aquí Esta rotonda Que es una rotonda Potente Pues Nos ayuda A la circulación De los vehículos Pero desde mi punto De vista A los peatones Pues Pues no tanto Porque los peatones Tendrán que pasar Por un paso de cebra Y un paso de cebra Pues tiene Evidentemente Prioridad de paso Pero no siempre Se respeta Un paso de cebra A veces Hay algún loco Que no lo respeta O loca Pero bien Esto es lo que hay Es decir Esta es una solución Ideal Para vehículos Un ejemplo La rotonda De Can Bartolí ¿Cuántos de vosotros Hemos hecho Horas y horas En la rotonda De Can Bartolí Para entrar o salir? Se hizo una rotonda Enorme Bien hecha Y se han acabado Las colas En Can Bartolí Por lo tanto Sirve Pero sirve Sobre todo Para los vehículos Nosotros Desde nuestro punto De vista Esto tiene Dificultades Para las personas Desde nuestro punto De vista Claro Aquí después Dices Bueno Pongamos un semáforo Para que la gente Pueda pasar Esto se puede hacer así Porque cuando hay Un semáforo rojo Si lo vemos Puede ser que alguien Se despiste Pase Pero en general El semáforo Si que se respeta Mucho En general Se respeta mucho El semáforo Más que nada Aquí también Deberíamos Aquello que Si recuerdan ustedes En la primera diapositiva Cuando enseñábamos Cómo estaba Pues había un problema Que los que vienen andando Desde la parte de abajo Subiendo por la derecha Aquí no podían pasar Porque tenían Si lo querían hacer bien Tenían que subir para arriba Cruzar aquí Y bajar Bueno Pues este es Un punto Un punto para arreglarlo En este caso Ingeniería nos ha puesto Nos ha dicho aquí Oye Ellos han puesto aquí Unas pilonas Para que solo se pueda salir Por aquí En esta propuesta Todo esto son cosas Que siempre se pueden mejorar Todas Esto es evidente Porque aquí tenemos Una entrada y salida De un parking Y por lo tanto Hay que permitir Que los propietarios De esos parkings Pueden entrar y salir Pero no hay problema Porque aquí hay espacio De sobras Para que se pueda hacer esto Es una propuesta Una cosa más Para poder tener en cuenta Hay cosas que van bien Para unos Y otras que van bien Para otros Esto como en botica Esto es simple Aquí en este caso No hay las pilonas Hay también Una regulación semafórica Y aquí Siguen habiendo La misma entrada Por aquí La misma salida Aquí los vehículos Que quieren entrar al barrio Por esta parte de arriba Tendrían un semáforo Que les dejaría pasar O no Y los que van rectos También tendrían un semáforo Para que las personas Puedan pasar por aquí Con seguridad Esa sería incorporar Para que Los que vienen de abajo Los que vienen de arriba Pues todo el mundo Se pueda mover Los vehículos parados Y lo otro Los peatones seguros Es otra situación En ese sentido Y tanto los que suben Cuando uno viene de Tordera Y llega aquí Aquí no se ve bien la señal Pero aquí Puede ir a la izquierda Para subir por Antonio Machado Después hablaremos de los coches ¿Eh? Ahora Concentrado Por el antón Entrada al barrio Para los que vengan de Tordera Esta posibilidad Llega aquí Y a la izquierda Con un Porque aquí los que suben De Tordera Los que van a Masflorid Pues entran aquí Por la Por agudas ¿No? Me parece que sí Entran aquí y punto Y ya está Entra Como entráis ahora Si lo metéis Por la escorita ¿Vale? Lo mismo Y los demás A la izquierda Y por Antonio Machado Arreglando la parte de arriba Porque al final de Antonio Machado Aquello está hecho una porquería Arreglando aquí Se entra por aquí al barrio Los que vienen De la parte de Blanes Del centro Pues se entra Y los que van para el barrio Pues entran normal Para el barrio Los que salen del barrio Los que salen Salen del barrio Dan la vuelta Y si se van para la Tordera Suben a la derecha Con ese stop Si se van para Blanes Desde este tramo Para abajo Doble dirección Y por lo tanto Del barrio Para ir para el centro Tú sales Y vas para el centro Pero solo tú Tú me refiero Del barrio ¿Me explico? ¿Vale? Porque por eso te decía Que un momento Para entenderlo Es decir Aquí vamos a molestar A intentar molestar El que quiere ir Pasando para arriba Para abajo Porque El que viene Del centro Y se quiere ir a Tordera Pues se lo montamos Un poco mal Aquí tiene que hacer esto Girar Aquí hacer un stop Y quizá Pues la primera vez no Pero la segunda O la tercera Dirá Yo voy por la otra parte Y por lo tanto Dejo este circo El que viene al revés Que son más Pues cuando llegue aquí Pues tendrá que ir para arriba Y pasar por el barrio Pero esto Llevará un problema Si antes Si antes de esto No acostumbramos a la gente Porque después Aquí tendríamos algún problema Arriba Porque aquí llegaría la gente Estos 400 vehículos Tendríamos un problema Y para acabar Y después Vamos a retomar Porque ahora ya está Y así He expuesto todo Y ahora discutimos Cada una de las que ustedes Aquí Aquí Nosotros creemos Que Tenemos que reforzar La El hecho De que Desde la rotonda de Mascremat Aquí Solo es para los barrios Que solo es para los barrios Y tenemos que reforzar Que la entrada Desde la rotonda de los fuegos Solo es para los barrios Contundentes Porque ahora Hay un señal De decir Que no pasen los de 12 toneladas Hay una señal Que no pasen Pero no pasan los de 12 Pero pasan los de 11 y medio Pasamos todos Además Los GPS Nos siguen poniendo Los que salen Que vienen de Llorez Y dicen Yo quiero ir a Barcelona O a Gerona Sigue marcando Que giren por aquí Porque es lo que les marca Su navegador Del coche ¿Por qué? Porque es el camino más corto ¿Cómo evitamos Que esta gente Que no conoce esto Ni conoce los nombres De los barrios ¿Cómo evitamos que entren? Solo hay una señal Que se interpreta Y es Una señal de prohibido circular Excepto ¿Quién? El interesado Y esta también Suele ser una señal contundente ¿Qué nos puede pasar a alguien? Seguro Seguro que pasará a alguien Pero Seguro que habrá Una mayoría Que lo que harán será Hacer la alternativa Que los que vengan aquí Dicen Ostras aquí está prohibido Pasará por aquí Se lleva navegador Enseguida el navegador Se reactivará Y tirará por aquí Y se marchará El del revés Igual El que venga por aquí Diga Eso está prohibido Dará la vuelta Y volverá a entrar Esto Ya ponemos Temporal ¿Para qué? Temporal De los pasantes De estos pasantes Y si la gente Se acostumbra aquí Pues tendremos Muchos más argumentos Porque carreteras Se haga suyo Este tramo Se lo haga suyo Y este Nos lo traspase Como calle De esta parte Y que no salgan Del barrio Se paran Y se preguntan De dónde vienen Porque aquí Habrá la señal Es decir Hay que educar También al personal Porque si no Todos vamos Al mismo ritmo Y por lo tanto El objetivo ¿Cuál es? Nuestro objetivo Es disminuir Los vehículos De paso Porque tienen Alternativa de paso Si no tuviesen Alternativa de paso No podríamos hacerlo Pero la hay Y la hay Buena No mala Buena Porque estaba pensado Para esto Esto es nuestra Nuestra meta ¿Cómo conseguirla? Esto es lo que tenemos Que buscar las maneras Para conseguir Una pregunta Jo ara Pregunta Amb això que estás dient Llavors els que vivim A Masmoja O el control De la terra Que hem de fer Europa Carretera O podrem passar Per aquest accés Aquestes són d'estiu O d'aer No, això són Estan fetes La setmana passada És d'ara O sigui És d'ara Digueva mig temps Per tant L'estiu S'incrementarà I pot baixar una mica L'estadística Que està feta A diversos moments Del dia El període aquest Seria Entre les Les 8 del dematí I a les 9 del vespre Estan agafats En diverses franges I aquí S'ha mirat Doncs normalment S'ha estat Fent mesures Durant una hora seguida Tres quarts d'hora Una hora I s'han extrapolat Les dades Aquestes dades Aquestes dades Diguem-ne Són fiables Jo diria Quan he preguntat Jo El sopsinspector Que s'ha encarrat D'aquest tema Són dades fiables Doncs Amb un 90% Perquè Aquí l'ideal És posar Allò que es posa A terra Que compta els cotxes I està una setmana Comptant els cotxes S'ha fet una prova Una prova Una mica Casolana Perquè no tenim No tenim Medis De posar allò Però Si vostès mateixos Que entren i surten Hi ha lliga En que Aquí dius Entre setmana Doncs Hi ha molt de moviment I per tant Un cotxe Cada 6-7 segons Clar Què pot passar Que vinguin 3 de seguits I que més bé Un tram sense cotxe Aquests No volem que passin per aquí Aquests volem que passin Per l'Avinguda Europa L'accés a Masmoxa Doncs El normal seria Si veu A Tordera Doncs és Avinguda Europa Agafes la rotonda De Marimurtra I després ja entres Cap al barri Que pots entrar O per l'enceu-te bé Perquè La volta que estem fent Tampoc no és una volta Que diguis Escolta'm És que Això és un tema És un tema De acostumar-nos És una volta És una volta Que d'un i do La volta Carretera No, no És igual La tasca Que se te volten allà És molt A veure